La verdad que este país es curioso, ¿no? Tenemos vocación por el dólar como para asegurarnos el valor de los pesos que tenemos, de nuestro trabajo que cobramos en pesos la mayoría de las personas, pero ahora pareciera ser que las tasas en pesos están siendo más redituables y hay gente que está vendiendo sus dólares y haciendo inversiones en pesos, en bonos, en fondos, en plazos fijos. Pareciera ser que los pesos están rindiendo más, que el peso se está convirtiendo en moneda fuerte. Bueno, toda una curiosidad en este país donde históricamente el peso no deja de evaluarse. Vamos a ver qué opina al respecto un economista, socio y fundador de la consultora Research for Traders, experto en temas financieros. Está con nosotros Gustavo Nefa. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Muy bien. Gustavo, ¿es así los inversores institucionales? ¿Están virando sus carteras y apostándole al peso? Bueno, esto viene sucediendo para aquellos que la vieron, ¿no? Si lo pusiéramos entre comillas desde el comienzo de año, apostando que después de la fuerte devaluación, el peso, con la ayuda de un supermercado fiscal, con la ayuda de un supermercado comercial, con la ayuda de limpiar el banco central de todas sus deudas, iba a fortalecerse en términos de monedadura, es decir, en relación al dólar implícito. Bueno, el dólar implícito está en los mismos valores que a comienzo de año, ¿sí? Subió tres, cuatro días y ese es el mismo valor que tuvo al cuarto, quinto día del año. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, todo este saneamiento, toda esa apuesta por un nuevo marco de reordenamiento macroeconómico empezó a funcionar. Recién hemos visto en los últimos tres meses, y te diría desde agosto en adelante, donde un país estaba cerca de 1.700 puntos, hoy está en la zona de los 920, 930. El mercado empezó a creer realmente de que esto iba a funcionar. A pesar de todos los desafíos que todavía siguen pendientes, porque una gran parte de los reordenamientos macroeconómicos se dieron, y es cuestión de esperar, es cuestión de mantener, es decir, es cuestión de credibilidad también de que estas políticas se van a mantener en el tiempo, que creo que el mercado se está convenciendo de que así será. Y en segundo lugar, los desafíos pendientes, es decir, ¿cómo cierra el gobierno un programa de 2025 cargado de dólares que vencen unos 16.000 millones de dólares entre deuda privada, deuda pública y un montón de deuda en pesos? Bueno, por eso los inversores se han volcado a hacer LECAP, las letras de capitalización, son letras que no tienen cupones, eran como las LEVAC de antes, que el inversor militarista puede participar. Recuerda que las LELIC en su momento era deuda de bancos centrales, eran los instrumentos cortos, pero solamente los bancos podían participar de ese negocio. Bueno, hoy las LECAP se están concentrando. Verdad la tensión, eso son las del tramo más largo, incluso se han emitido más de un año sin cupón, ¿por qué? Porque en un entorno de estabilidad cambiaria, las altas tasas de interés que pagan son un aliciente como para poder realizar ganancias en dólares muy atractivas. Las LECAP se están pagando 32%, ¿eso no supera la inflación? No, mucho más se están pagando. Las LECAP, hace un mes atrás estaban en torno a 58%, 60% del rendimiento, hoy están entre 50% y 52%. Y es más, hay algo que se ha empezado a notar, que se ha invertido la curva, es decir, antes estaba muy flat, muy parecido invertir a corto plazo y a largo plazo, y hoy los inversores están yendo a buscar las alternativas más largas, se tiene en octubre, en octubre, en diciembre de 2025, y lo que está ocurriendo es que al posicionarse en ese tramo la curva más largo, al comprar, los pesos suben y los rendimientos bajan, entonces la curva se invierte. Lo que ocurre es que hay un posicionamiento más a largo plazo y eso es una buena señal para aquellas inversiones en pesos. Ajá, es una buena señal de confiabilidad en las políticas del gobierno. Esto quiere decir que el gobierno, la gente se está convenciendo, o los inversores todavía, de que el gobierno no va a devaluar. Correcto, y eso lo podemos ver por otro lado, son los futuros del Matbarrofex. O sea, que hay un mercado futuro donde puedes operar los dólares oficiales, y la expectativa es de una tasa de devaluación realizada de acá a un año, ¿sabes de cuánto? Del 36%. Ajá. Si vos tomás en cuenta el red del Banco Central, que marca un poquito por arriba del 35%, podríamos decir que es exactamente la misma tasa de devaluación que la inflación que se espera. Por ende, no esperemos que el dólar se dispare en términos reales, es decir, no esperemos que Argentina sea más barata dentro de un año. Ajá, bien, bien. Y en este contexto de estabilidad, ¿cuál es tu consejo para el inversor minorista, el inversor individual? Mirá, alguna parte de las lecaps tienen que tener en la cartera. Los bonos soberanos han tenido un rally muy importante, no descarto alguna toma de ganancias, pero es un posicionamiento con un objetivo muy claro para el tramo más corto, 2019-2030. Yo sugeriría ir por los bonos que son un poquito más largos, son el 35% y el 38%, que tienen tasa de cupón más alta, 4.125% y 5%. Son los cupones, efectivamente. Los bonos más cortos tienen muy poco cupón, muy poco cupón, menos de 1%. Con lo cual, esto podría ser para un inversor que apuesta a posicionarse en bonos argentinos un tramo más afectivo. Y después están las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables de las empresas, del sector privado. Esas son deudas del Banco Central, de las empresas, que están totalmente desapegadas al riesgo argentino, porque en definitiva, si no hay reservas en el Banco Central, pueden hacer un contrato con liquidación para pagar. Llegado el caso extremo de que el Banco Central restrinja aún más las divisas para determinados usos. Y por ahora la idea es al revés, es empezar a abrir ese cepo. Y todo esto es accesible a través de los bancos, de la gente. Es decir... A ver, todas esas alternativas de inversión se pueden acceder abritando una cuenta comitente en el banco. Sí. Home banking, directamente. En el mismo día o al día siguiente se abrita y se puede comprar vía home banking cualquier de las alternativas que estoy mencionando. O bien sugiero a los inversores ser un poquitito más sofisticados abrir una cuenta de inversión en una LIC, que generalmente tiene más... En una casa de bolsa. Exactamente. La LIC es un agente de liquidación y compensación que es una sociedad de bolsa tradicional. Cambiamos el nombre nada más. Y opera el mercado, el mercado es BIMA, todos estos instrumentos en forma más personalizada, con más research, quizás con más atención personalizada, con algún operador de referencia, y con costos más bajos, sobre todo. Los bancos suelen ser caros. ¿Y hay que tener un mínimo para invertir en estos bonos, en le caps, como dijiste, en los bonos que vencen en el 35 o en el 38? No, hay mínimos... A ver, hay dos mínimos. Uno son las obligaciones negociables, que muchas, el 80% del día tiene un mínimo de 1.000 nominales, que son, si está a la par, 1.000 dólares. Sí. Es decir, 1.000 nominales, 1.000 dólares, estamos hablando de un millón de pesos. Un millón, perdón, un millón, ciento cincuenta mil pesos. Porque están en el valor del dólar número. Pero, por otro lado, existen las relativas también con nominales fraccionados. El 20% se puede comprar con menos de un millón doscientos mil pesos, ¿no? Digamos. Y después de la otra restricción, que es la que opera el agente de bolsa, o el productor con el que vos operás, que te dice, no, mira, yo te abro una cuenta por, no sé, un millón, cinco millones, diez millones, o lo que sea el monto mínimo que él establece. Pero el mercado no te pone mínimos. Vos podés dar una cuenta, vender seis mil pesos, y con eso si hay mil pesos, que son menos de un millón de dólares, comprar activos del mercado local. ¿Y vos creés que en toda esta descripción que nos estás haciendo, efectivamente el gobierno va a poder mantener el ritmo de pagos que exige el año próximo, y va a sostenerse en sus treces de mantener el equilibrio fiscal, de bajar el gasto público, va a seguir manteniendo la línea sin distorsiones, sin desvíos? Bueno, lo segundo sí, es decir, que va a mantener el desvíos fiscal como una meta de gobierno, como un objetivo de gobierno indeclinable, sí, lo hemos visto. Ya hemos visto que no se negocia. Pero lo primero es decir, si va a lograr pagar todo lo que tiene que hacer frente para pagar, es la gran duda del mercado, que se ha ido disipando bastante, bastante, en los últimos dos meses. Es decir, de agosto en adelante, el nuevo fue un convencimiento del mercado de que las cosas pueden funcionar y que va a pagar. Entonces, no hay que pagar. Claro. Y la última, y es la gran incógnita, creo, del mercado y del resto de las personas, el cepo. ¿Todo esto genera condiciones como para levantar el cepo? Sí. ¿Por qué? Porque la estadía cambiaría con un dólar, cambiarían los dólares sin tristos, con un tipo de cambio oficial que va subiendo al 2% en mensual, hace que la brecha caiga. O sea, cuando caiga abajo del 10%, le hace más fácil el gobierno abrir el cepo. Abre el cepo no es fácil, porque también habilitás una demanda que está dormida, por ejemplo, el dólar de desurramiento. Y, por otro lado, tenés muchos pagos que están todavía pendientes, los dividiendo en las remesas de algunas utilidades. Entonces, todo eso desencadena una demanda. si vos a veces cepo, van a empezar a venir dólares de inversiones transgretas, van a empezar a haber recalificaciones de Argentina para la mayoría de los hacedores de índices a nivel bursátil, y eso nos ayudaría como para que podamos tener ingresos de manera dura, tanto financiera como en la economía real. Así que hay un contrapeso por ese lado. Bien, bien. Bueno, entonces, resumiendo, vos ves condiciones de estabilidad y en esas condiciones de estabilidad recomiendas que los inversores individuales evalúen la posibilidad de invertir en bonos que hoy están pagando un rendimiento bastante interesante o, si no, en obligaciones negociables de empresas locales. Que al respecto, aclaranos qué tipo de rendimiento están dando, entre cuánto y cuánto. Bueno, las obligaciones negociables han madurado muchísimo en los últimos años, muchísimo. Por eso están en pérdida, un poquito más, incluso muchas de esas, que son rendimientos de entre 6 y 9%. ¿En dólares? Sí, 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 en dólares. Los rendimientos de las de CAPS en pesos están entre 50 y 22%, como te mencionaba, anual, porcentrales en el que no querés. Y los rendimientos de los bonos en dólares soberanos son un tema, porque es una apuesta rigosa que todavía tiene un valor de entre 60 y 65 dólares y a la línea de 100, mucho debajo de los parques, rendía obviamente mucho más, entre 13 y 17% los bonos, pero es una apuesta mucho más riesgosa. También tenemos que suponer los bonos con CER, es una alternativa interesante, porque han quedado con la inflación bajando, muy desacoplados en la paridad, con lo cual han tenido una baja, en términos reales, ha subido la mitad de lo que ha subido la inflación este año, con lo cual han quedado con rendimientos de la inflación más entre 10 y 15%. Es decir, ¿a qué quiere invertir? Asegurándose el poder adquisitivo que espera el mercado en los próximos años, pueden invertir en bonos con CER, con inflación, 2025, 2026, 2027, con una inflación más 10 a 15%. Es interesante y es para considerar. Muchísimas gracias, Gustavo Enefa, por habernos dado tu análisis y tus opiniones y tus recomendaciones de cartera. La verdad, más no podemos pedirte. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós.